hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con ayuda del programa adobe photoshop vamos a aprender a crear el estilo de texto de wakanda forever aumentamos zoom con control más para ver detalle fíjate este interesante efecto está en 3d y lo puedes ver muy bien vamos a ver cómo lo hacemos para ello te vas al menú de archivo nuevo documento has elegido un documento de 3840 píxeles de ancho una altura de 2160 resolución de 200 píxeles por pulgada y hacemos clic en crear ahora nos vamos al menú archivo hacemos clic donde diga colocar elemento incrustado buscamos fondo lo colocamos validamos y bloqueamos muy bien no tenemos nuestro fondo ahora vamos a escribir wakanda forever para ello te vas a ir a la herramienta texto ya con la herramienta texto vas a buscar la siguiente fuente te va a llamar sin display contents lo tienes tamaño de 190 puntos el color es el siguiente va a ser a 2 a 1 9 de color plomo ok luego en opciones de párrafo acá vamos a hacer algunos cambios vamos a cambiar esta opción esto sería el interlineado ya el espaciado lo colocamos lo colocamos en 170 una vez hecho eso hacemos clic sobre el documento y en mayúsculas escribimos wakanda enter enter forever validamos clic en el check selección y lo colocamos por acá ya muy bien ahora vamos a importar los estilos menú ventana estilos ya en la parte derecha ya en la parte derecha hace clic a las líneas y eliges donde diga importar estilos y vas a buscar el estilo llamado wakanda pones cargar y acá vas a obtener dos estilos el primer estilo es para el texto y el segundo es para 3d muy bien duplicamos la capa wakanda control j ubicamos en la parte de abajo le cambiamos por nombre 3d ahora nos vamos a ir al texto wakanda forever y le aplicamos el primer estilo fíjate que ya nos está saliendo el efecto hicimos acá vamos a ver opciones de fusión acá yo trabajé con la superposición de degradado superposición de color un trazo muy importante y el que hace el efecto es bisel y relieve prácticamente este es el efecto ya ok luego de ello nos vamos a ubicar en la capa 3d ahora vamos a presionar control j control j es duplicar la capa ahora presionamos control más t control más t es transformación libre y en la parte superior donde diga a n o el ancho vamos a cambiar por 99.9 ya fíjate que al cambiar el ancho se cambia también la altura damos enter enter ahora vas a presionar la combinación de teclas control al más chip más t para que esta transformación con escala se aplique muchas veces ya control al más chip más t 20 veces fíjate como sale muy bien ya hemos terminado una vez que tengas ya las 20 veces lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas capas 3d con la tecla chip y lo que vas a hacer ahora es aplicar el segundo estilo fíjate presionamos y nos sale de forma inmediata ahora presionamos control más g para generar un grupo le cambiamos por nombre 3d ahora lo que vamos a hacer es aplicar algunas capas de ajustes a nuestra capa 3d fíjate en la parte inferior tenemos esta opción esta semiluna que es capa de ajustes o capa de relleno y le vamos a aplicar en primer lugar lo que es brillo aplicamos acá luego vas a presionar a esta opción para que solo le afecte a 3d y acá en brillo vas a cambiar el número a 30 enter ya para que aclare un poco más el efecto nuevamente nos vamos a la capa de ajustes nos vamos donde diga niveles hacemos clic en esta opción no hacemos ningún cambio y por último vámonos a capa de ajustes y le aplicamos intensidad presionamos acá y acá intensidad vas a cambiar en 8 8 enter ya y es así como tenemos un efecto que tenga más contraste de nuestro 3d muy bien ahora nos ubicamos en la capa wakanda forever y nos damos cuenta de algo y acá el color es diferente del que hemos hecho ahorita cierto fíjate muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente para solucionar ese problema nos vamos a ir al menú archivo vámonos donde diga colocar elemento incrustado y vas a hacer clic donde diga textura ya presionas acá fíjate que te sale ya la textura validamos nos aseguramos que justamente esta textura esté sobre el texto wakanda forever y ahora quiero que te fijes en algo mira vas a ubicarte en la capa wakanda forever y con la tecla control tecla control vas a presionar sobre esta T mira control clic acá eso para que sirve sirve para seleccionar el texto wakanda forever ahí lo puedes ver luego te vas a ubicar en la capa textura ya te ubicas en la capa textura y vamos a crear una máscara de capa fíjate presionas acá clic y como estás mirando justamente esta textura se está aplicando solamente al texto wakanda forever muy bien ahora lo que vamos a hacer es donde diga normal vamos a cambiar y le vamos a poner oscurecer ahí y la opacidad le vamos a cambiar a 85% fíjate al hacer eso ya nos sale el efecto del texto wakanda forever que más nos falta nos falta agregar algunos brillos muy bien para ello te vas al menú archivo colocar el elemento incrustado buscas brillo colocas y lo mueves puedes colocar donde tú quieres en este caso voy a colocarlo por acá luego control j duplicación de capa control más t transformación libre y lo pongo en otro lugar puede ser acá eso ya depende de ti con esto ya creamos brillos y como viste hemos podido crear el estilo de texto de wakanda forever espero que te haya gustado el tutorial si fue así dale un like a este video suscríbete al canal que eso me ayuda bastante y no te olvides que te voy a dejar el material el psd al final de la descripción de este video nos vemos cuídense mucho hasta luego no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides